Un beso y por supuesto estoy con ustedes En Sudáfrica, en Argentina, siempre A intentarlo, en mi ciudad, en mi ciudad Oye tu Dios y no estarás solo Llegas aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora te acercas, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo que siento Y quiero empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Camina, mira San Caligua, porque esto es África Camina, mira, eh eh, guaca, guaca, eh eh Camina, mira San Caligua, Anahuasca Camina, mira, eh eh, guaca, guaca, eh eh Camina, mira San Caligua, porque esto es África Camina, mira San Caligua, porque esto es África Siempre Susana, la gente la bendición, un año una vez llegó Susana, Susana. ¡Cómo me gustó! ¡Cómo me gustó! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Fabuloso! Gracias, Darío, me encantó. ¡Guaca, guaca! El tema de Shakira, que no me había gustado tanto. Hoy me encantó, me encantó. Ah, están destruidos, no pueden... Ya te los cancheros, pero están... Pobrecitos, ¿cómo les va? ¡Todos bienvenidos!